¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como dos números son mejor que uno, ahora juntos vas a multiplicar su dinero con premiados. Prepare su boleto porque juntos conoceremos el primer número seleccionado. Su primer dígito es el 6. Siguiente dígito es el 2. Primer número premiado, 62. Conoceremos el segundo número afornado. Primer dígito, 3. Siguiente dígito. Suerte. Es el 3. Segundo número premiado, 33. Verifique su boleto. Reitero los números ganadores de esta noche, 62 y 33. ¡Felicidades! Señores, ha llegado el punto que tanto han estado esperando para hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes quiero mostrarles que ambas máquinas contienen 10 esperas en el orden del 0. Al 9. Jugadores, les deseo mucha suerte porque a continuación vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Suerte. 2. Segundo dígito. 7. Número ganador para la diaria 27 con su símbolo de sueños juego. Otros números que le relacionan son el 44 y el 28. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el muslo izquierdo. Mucha suerte, jugadores. Usted invirtió para más uno. Y este es el 0. Número ganador para la diaria 27 con su símbolo de sueños juego. Y para más uno, 27 más cero. Muchas felicidades. Jugadores, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como arrobalotonduras. Agradeciendo su fiel sintonía. Que tenga una noche. Esto fue el sorteo loto.